El presidente del PP Andalucía, Juanma Moreno, exigió ayer lunes a la presidencia de la Junta de Andalucía la inminente apertura del Chare del Guadalhorce. En esta línea, Moreno pidió el compromiso público de la Junta para recibir a la Plataforma Pro Hospital del Guadalhorce y establecer plazos de cuándo y cómo se va a abrir el hospital. Pedir a la Junta de Andalucía que una vez por todas se reúna con la Plataforma Pro Hospital, que desde enero se le ha pedido y no quieren saber nada, que se reúna, que nos expliquen los plazos, que nos expliquen cómo se va a abrir el hospital, que nos expliquen si se va a abrir, como nos vienen diciendo desde hace bastante tiempo, provisionalmente con cuatro o cinco cosas que no tienen mucha trascendencia. Necesitamos que sobre todo urgencia sea una de las primeras cosas que se abran y hacer posible porque se habla a 100%. Desde el Partido Popular de Coín se quiso arropar a la Plataforma en esta reivindicación al tiempo que se destacó la implicación de la Diputación Provincial en esta actuación, competencia de la Junta, pero en la que se ha actuado desde la Administración Provincial para contribuir a cortar los plazos de ejecución. Seguimos aguantando los incumplimientos, las mentiras de la Junta de Andalucía. Primero era que si el vial de acceso, la Diputación Provincial de Málaga, ha terminado el vial de acceso hace ya casi un mes y la Junta de Andalucía decía que tan pronto acabara el vial de acceso, inmediatamente se pondría en funcionamiento al hospital. Pues bien, ha pasado un mes, pusimos un reloj en marcha al Partido Popular para ver cuántos días u horas iban a incumplir y el reloj sigue marcando las horas, los minutos y los días y la Junta de Andalucía no abre este centro hospitalario. Luego parece ser que faltaba por terminar el tema del saneamiento, que lo iban a licitar, que no sé qué, no sé cuánto. Lo cierto y verdad es que no sabemos absolutamente nada de cómo va el tema del saneamiento. Y la plataforma ProHospital del Guadalhorce lo que pide y lo que viene pidiendo hace ya muchísimo tiempo es un cronograma, es decir, que se le diga por parte de la Junta de Andalucía cuáles son los plazos, cuáles son las etapas y cuándo va a estar definitivamente abierto este centro hospitalario. Por último, el presidente de los populares andaluces señaló que desde su tribuna en el Parlamento Andaluz se compromete a reclamar la apertura del centro hospitalario al Gobierno de la Junta en cada una de las sesiones parlamentarias en las que participe. Llevamos 11 años, 11 años esperando a que se abra el hospital comarcal. Tres presidentes pidieron que se creyeran en ello, Chávez, Griñán y Susana Díaz. Y ninguno, tengo que decir, al día de hoy ha cumplido. Basta ya de dedicarse a lo que no es prioritario en Andalucía. Hay mucho tiempo para otras cosas y muy poquito para lo que realmente preocupa a los andaluces. No va a haber pleno en el Parlamento de Andalucía donde no se recuerde que sigue cerrado esta importante infraestructura sanitaria. No va a haber sesión de control, no va a haber proposición de ley, va a haber preguntas, no va a haber ni una sola iniciativa en la que el Grupo Parlamentario Popular no le recuerde al Gobierno de Susana Díaz que estamos pendientes de que cumpla su palabra.